Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Fran y bienvenidos a Once Human, un juego multijugador en el que puedes jugar tanto PvP como PvE tú solo o con amigos, en el que tienes un montonazo de mundo por descubrir, tienes muchas posibilidades de crafteo, muchos enemigos y bosses muy muy fuertes y un mapa que como a mí me gusta se divide por nivel. Eso no quiere decir que siendo nivel 2 no puedas hacer una parte de nivel 8, claro que puedes, a lo mejor te encuentras con enemigos mucho más fuertes que tú, pero siempre puedes hacer eso. Así que no me entretengo más, os dejo con el vídeo, dejad un pedazo de like, un comentario y suscribiros si os gusta este tipo de vídeos y vamos a darle. ¿Has visto? Bueno, no sé qué foto tendrás tú, pero yo tengo un militar armado hasta los dientes en la foto. O sea... Van cambiando la foto. Van cambiando, siempre están las mismas, pero van cambiando. A ver, creación de personaje. Hostia tú, si está Batman. ¡Uh! ¡Qué mal rollo da la tía tú! ¿Hay una tía aquí que da un mal rollo? A ver... Se le puede cambiar el pelo y todo, supongo, ¿no? Sí. No pasamos directamente al color de pelo, porque es que si no... Vale, o sea, solo se puede o calvo o el estilo de pelo que tiene. ¡Hola! Tú si le puedes cambiar las pupilas y todo. Sí, voy a cambiar de todo. ¡No, güey! Se va a quedar así. A ver... No, se va a quedar así. Así me gusta. Yo me voy a intentar enterar un poquito. No, pero es que no te enteras, si no... Vale, me están dando un montonazo de cosas. A mí también, me han de un montón. El código era... 0728. 0728. Vamos, que a mí me lo dijo tu amigo, porque yo me perdí. Abrimos la puerta. Vale, saltamos la cinemática, porque ya la hemos cogido. ¿Se puede saltar? El pájaro, el pájaro. Este pájaro es nuestro amigo, entonces, ¿no? Sí. Half a knife. Vale, a la F coges todo del tirón. El doble F. Vale, si nos acercamos por atrás, por la espalda, le damos a la F, nos la cargamos sigilosamente. Y si se da la vuelta, pues a la V. ¿Azul? 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 Está bueno, al mismo lado. ¿Y ahora dónde estás? Ahora, tira para atrás. Estoy allí. Y para arriba, a la escalera. Vale, aquí saltamos. Cofrecito. Tapatillas. Sí, pues le metes un empujón, ¿eh? Si vas corriendo hacia ellos y le das, le metes un empujoncito. Sí. Vale, más ítems. Me he dejado algo esto que es. Ah, coño, si hay medicamentos aquí, tú. La niña, la niña, la niña. Siguiendo a los sitios que no están, cosa. Eh, eh. Vale. Guantes. ¿Y esto? Se la ha parado. Oye, mira, que... Es que lo del maletín, tío, está... Está muy roto, tío. Mira. Vale. Vale, también. Dao guantes. Vale, ¿ya está la cinemática? Sí, estoy con la muchacha ya. Sí, que ha corrido. Puede pasarlo, ¿eh? ¿Tiene algo relevante la cinemática o simplemente es...? No, no tengo grabado. Vale. Nada, nada relevante. La niña, la niña. ¿Buena o mala? Bueno. O sea, acaso, primero atacamos. Ataca, ¿sabes? Con el cuchillo de la frente. Sí, 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 o sea... Nunca te fías de nada. O sea, que ella era una meta, igual que nosotros, y el pajarito este que se llama V, que supongo que era Víctor, la salvó. Era también un meta, sí, creo. Todos los cofres. Los cofres y la medicación. Yo he salido ahí, venga, va. Vamos a pelea. Vale, a la I. Y ahora sí, vamos a equiparnos. Vamos a empezar a equiparnos bien. Vale. Piensa que todo el material es que pille aquí y no tendrás que cogerlo en el mundo abierto. Ya, eso sí. Vale, equipamos esto. Hombre, que el mundo abierto es PvP, o sea, en cuanto salgamos nos van a dar por todos lados. Vamos a seguir... Ramitas y piedra. Bueno, pero al menos, no es como en otros juegos, que si no tienes un pico o un hacha ya de por sí, no puedes ni picar ni talar, ¿sabes? Que tienes que encontrar las cosas en el suelo. La T. Ah, era la T el campamento. Bueno, aquí se puede construir realmente donde queramos. Ah, vale, que ya lo tengo. ¿Construido ya uno o no? Sí. Hay que hacer un hacha. Hay que hacer flecha. La hacha la tengo y flecha faltaría. Vale. Y... Rustic... Vale, tengo que hacer 100. A ver. Pero no hace falta el T5 flecha que tiene un cofre con flecha ahí. Ya, sí, es verdad. Y el hacha, ¿dónde hago weapons? 15. Vale. Pues tal un árbol más estoy. Me too. Madre, flipas tú. Pedazos de árboles. O sea, que cuanto más grande sea el árbol, más madera te da. Porque ahora me están dando 12 y 13. A mí me ha dado 151 árboles. Uf. 162. Vale. Vale. Creado. Y la ballesta. Listo, a pelear. Vale. Llame el equipo al lado, ya está. Fui. Mira, ahora se ve bien el obelisco. Bueno, el obelisco, lo que quiera que sea eso. Ahora que es de 10 se ve... Se ve bastante guay. Bueno, sinceramente, me he pasado. Estos bichos realmente al principio son blandillos, blandillos, eh. O sea, no tiene... Si le da los huevos, le quita mucho más. Sí, ¿no? No sé. A ver. Tendrá puntos débiles, supongo. Vamos a por él. Vale, vamos a usar el bicho este. De hecho, si le dasen... Lo rojo... Lo tengo. Es lo que estoy intentando. Ahí va. Ah, vale, lo entiendo. Claro, o sea, tú lanzas la mariposa y ella va atacando por ti. No, no, la mariposa no sé. La mariposa, cuando mata a los bosses, será otra mariposa. Y puedes conseguirla o no puedes conseguirla. Ahí va. Se me ha quedado la antena, tú. Se me ha quedado pilladísimo. Tan rápido que voy, se me ha quedado buquerado. Sí, yo me he quedado... Me he quedado por encima. Me he quedado por encima del mapa, tú. Está pasando lo mismo. O sea, que los bosses te dan una especie de... De lo mismo de la mariposa cuando le matas. Y si no la coges, pues no la coges, ¿no? Vale, vale. A ver, Mitsuko. Ya hemos matado al titano. Damn. Damn. O sea, que la muchacha realmente está en un espacio en el que no la pueden atacar. Porque si dice que ha creado una especie de mundo paralelo, ¿no? Claro. Sí. Ahora el mundo creamos nosotros, ¿eh? Ah, que sí. Y nos cuesta acá. Yo casi le saco una foto culo, imagínate. Te he hecho la foto de lado, tío. No se le ve ni la cara. Hacemos una foto a Mitsuko. Ahí está. Tomar foto. ¿Cómo se hace para tomar foto? Dale a la cámara. Ya está, ya está. Bah, perfecto. Guardar el álbum. Vamos, ha quedado... Tírate, tírate. Ha quedado maravillosa. Tírate. Te espero en el aire. Y hasta aquí el día de hoy. La salida de Once Human está planeada para el tercer trimestre de 2024. Actualmente está en beta cerrada y solamente puedes acceder mediante su lanzador. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, un comentario, suscribiros si antes no lo estabais. Y tened un buen día. Chao, chicos. Chau. 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 Chau.